Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a seguir trayendo todas las suertes Tauro, Géminis, Libra y Capricornio. Sus números mágicos 0409 y el número 27. Hoy es 10 de mayo. Todas las bendiciones a todas las mamis de México y a todas las mamis del mundo que la pasen de lo mejor en compañía de sus hijos y sus seres queridos. Les desea Mono Evidente. ¿Pero qué está pasando en el mundo? Que la carta del juicio me está diciendo que se está adelantando el juicio final, que se están moviendo los juicios, la justicia en el mundo entero. Que esto es lo que acaba de pasar en Cuba, en el hotel, en cuestiones de una explosión de gas. No, señores, fue un atentado. La visión que tengo fue un atentado muy bien estratégico para completamente empezar a doblegar al régimen cubano, el régimen socialista. Que está saliendo desde Florida, está saliendo desde Europa, todas esas cosas y toda esa gente en cuestiones de complot para ya completamente tumbar al régimen de los castros, que ha durado más de 60 años. Y que la carta del juicio me está diciendo que no va a acabar allí. Van a seguir los atentados en aviones, en más hoteles, en restaurantes, en consulados, hasta completamente doblegar al país cubano y soltar al régimen. Y empezar una democracia muy fuerte. Son gente muy poderosa del mundo que ya quieren recuperar la isla. Ya quieren completamente sacar a los Castro y a Díaz-Canel de ese régimen tan autoritario. Así que la carta del juicio apenas empieza. Todo el mundo está comentando que fue un accidente y no, señores. Son atentados estratégicamente bien hechos que los enseñó Castro, Fidel Castro, en su momento, cuando estaba vivo, a esas personas cómo hacer atentados y cómo hacer complot. Y cómo derrumbar régimen. Así que próximamente la isla se verá libre completamente. Y que la visión que tengo es que Raúl Castro, el hermano de Fidel, sigue estando en coma. Está muy grave o si no, ya es un doble. Ya la persona Raúl Castro, desde el año pasado, ya estaba teniendo fuertes consecuencias del COVID y de problemas en cuestiones cardíacas. Pero, ¿qué pasa todavía? La carta del horcado me está diciendo que Ámbar, la ex de Yondi, va a perder el juicio. Que la carta del horcado me viene diciendo que el juez la va a sentenciar en cuestiones de estarle pagando a Yondi más de 50 millones de dólares, más otros 10 millones de dólares de abogados que le vienen quitando a su hija por problemas mentales, psíquicos, y sobre todo problemas en cuestiones de agresividad. Que la carta del horcado me está diciendo que Ámbar va a tentar contra su vida cuando sepa el resultado. Cuando sepa completamente el veredicto, la carta de la muerte va a estar sobre Ámbar, queriéndose quitar ella misma la vida, al saber que le van a quitar la hija, que se la quieren dar al papá, al músico este, cantante, que Yondi viene ganando completamente la demanda y ella en su depresión, en su angustia, se quiere ahorcar o quiere envenenarse. Hay que tomar las consecuencias como son y hay que proteger a Ámbar porque va a estar la situación complicada. Pero, ¿qué pasa en México? ¿Por qué la carta del diablo sigue azotando México con desaparecidas, con secuestros, con crímenes, con atentados? ¿Por qué la carta del diablo no quiere soltar a México? ¿Por qué sigue esa violencia y que se va completamente a tomar más consecuencias ahora con las elecciones, más consecuencias ahora en cuestiones de que la crisis económica sigue elevando la inflación, la gente desesperada en las calles, cerrando avenidas, haciendo cierres en cuestiones de ciudades? Así que van a tomar acciones muy fuertes. Varias personas del extranjero de México para empezar a hacer atentados contra el gobierno también, para tumbar el régimen del presidente actual y que la carta del diablo va a seguir completamente azotando a los gobernadores de Nuevo León, de Jalisco, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Baja California, de Sonora. Ahí te das cuenta que no los quieren dejar gobernar y son personas que no les interesa que estén en el poder. Así que la violencia va a seguir muy fuerte. Hay que cuidarnos, hay que tomar consciente de dónde estamos, qué estamos haciendo y cuidarnos las espaldas sobre todo eso. Pero viene la situación del clima. La carta de la estrella sigue azotando el calor terrible en el norte del país, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas. No hay agua, señores. No hay agua. Está quedando muy poca agua. Casi no va a haber lluvias. El sol casi 40, 50 grados de calor. En la Ciudad de México también tenemos contingencia ambiental. La situación se está volviendo caótica en el país porque el clima está azotando completamente a toda la República y el país azteca. Va a haber lluvias, pero muy pocas. Hay que seguir cuidando el agua. Va a seguir el sol. Este año es el sol. Domina completamente y que se visualiza la caída de un meteorito cerca completamente del Golfo de México o cerca de Miami. Que mucha gente lo va a estar volteando a ver y todo el mundo va a pensar que es un misil ruso, pero no. Es un meteorito que está ahí moviéndose, pero en la situación va a seguir. Los golpes de Estado van a seguir todavía, pero hay algo muy importante que se tiene que cuidar. La carta de la muerte sobre los candidatos a la presidencia de Colombia. La carta de la muerte. Atentados directamente contra los candidatos a la presidencia de Colombia que ya van a hacer las elecciones a finales de mayo. Yo veo que gana el socialista radical, pero atentados graves. O sea, bombas, cochebombas, gente en cuestiones de estarlos acribillando. Qué situación tan difícil está viviendo el mundo entero, la humanidad en cuestiones de estos atentados, bombas de no sé por qué esas energías tan revueltas. Y como les había dicho, la carta del juicio está dominando y sería terrible. Hay que bajarlo nada más con rezar, creer en Dios de la Virgen María, que ya va a ser el día 13 de mayo. La revelación de la Virgen de Fátima que creo mucho en ella y creo que va a poner la mano sobre toda la humanidad. Los quiere Moneoidente.